Hola, yo soy Javier Navirelli, licenciado de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Tengo un programa de comunicación. Soy miembro del Observatorio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el ObservatIC, y del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento del Cien, que forma parte del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. En cuanto al ObservatIC, si bien varias y varios de ustedes ya lo conocen, es importante recalcar que es un grupo interdisciplinario que trabaja desde el año 2007, realizando investigación, enseñanza y extensión en diversas áreas temáticas vinculadas a las transformaciones sociales, asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación, vinculándose al grupo con organismos públicos, con organizaciones sociales y también internacionales. En cuanto a esta presentación en concreto, la misma se inscribe en el marco de las investigaciones sobre el TIC y personas mayores que venimos realizando de hace ya algunos años la coordinadora del ObservatIC, Ana Laura Riguard, la doctora Ana Laura Riguard, la doctora María Julia Morales y quienes hablan, además de algunas compañeras que también han participado en esta línea anteriormente, alguna compañera que ha participado anteriormente. Desde el año 2015 se desarrolló la línea de trabajo vinculada a las personas mayores y las TIC, ingresando como una línea específica al CIENA, al Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, lo mencioné inicialmente. Esto siendo dos que ha permitido marcar el trabajo en discusiones y procesos de generación de conocimiento en relación a la problemática de la vejez y el envejecimiento, trabajando de manera interdisciplinaria con otras líneas de investigación que estudian asuntos específicos de este sector de la población. Y esta interdisciplinaridad sin duda que ha contribuido muchísimo al trabajo nuestro. Las investigaciones realizadas por esta línea de TIC y personas mayores han procurado abordar entre otras cuestiones el análisis de las políticas públicas implementadas para favorecer la inclusión digital y la apropiación de las tecnologías digitales por parte de las personas mayores, examinar los usos, las percepciones, las representaciones y la apropiación de las tecnologías digitales por parte de este segmento poblacional, analizando sus buenos efectos de la política pública del plan Igrapitá en Uruguay, también estudiando las implicancias de la apropiación de las TIC en la calidad de vida de las personas mayores y el análisis de las diferentes conceptualizaciones sobre este concepto de calidad de vida. Nos hemos también adentrado en el estudio de las características de la brecha gris en Uruguay, además de conocer cuáles son los factores que limitan un mayor acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales por parte de las personas mayores y cómo pueden estos factores estar frenando la reducción de desigualdad digital en esta población. Sin dudas que la necesidad de políticas de inclusión social ha sido recalcada, refundamentada por diversos estudios y autores, por nombrar algunos, Gascov, Venia López. Se sostiene que son fundamentales las acciones y las políticas específicas para que la expansión de las TIC contribuya con el desarrollo humano, así como también con la reducción de la desigualdad. Para expandir los beneficios de la esforatización digital en Uruguay se diseñó un repertorio de instrumentos de política ajustados al objetivo de corregir disparidades sociales, facilitar el empleo de las tecnologías y el acceso a internet de los diferentes sectores de la población. una de las acciones realizadas y muy relevante ha sido el desarrollo de la infraestructura digital por parte de la empresa pública estatal Antel. Otras han sido las iniciativas incluidas en la agenda digital, las estrategias de gobierno abierto, la política educativa para la inclusión digital, como ha sido el Plan Ceibal, que muchos y muchas de ustedes habrán escuchado nombrar, incluso estudiado. En particular, con respecto a la población de personas mayores a este segmento poblacional, en 2015 comenzó la implementación del Plan Iberamita, creado por el Poder Ejecutivo, con el propósito particular de promover la inclusión digital de las personas mayores jubiladas y con escasos recursos, o mejor dicho, con escasos ingresos económicos. La ejecución propuesta se dispuso a la entrega a cada beneficiario del plan de una tablet dotada de una interfaz de usuario amigable, diseñada especialmente para satisfacer de modo cómodo y eficiente las principales requerimientos operativos previstos. El plan, en su desarrollo, ha trazado una serie de instancias, de mecanismos, como por ejemplo la realización de talleres de capacitación, la generación de ámbitos de encuentro e intercambio entre las personas mayores y con los capacitadores también, y el aseguramiento de los respaldos apropiados de nivel técnico. El fundamento de esta política pública de inclusión digital de las personas mayores supone que ellas deben ser percibidas como sujetos de derecho para disfrutar de una vida plena, saludable, satisfactoria, ligada a su entorno comunitario y apartada de cualquier forma de aislamiento, maltrato físico, psicológico, explotación, abuso patrimonial, violencia o discriminación, atendiendo al hecho de que los problemas más graves que enfrentan quienes han llegado a la vejez son en gran parte construidos socialmente de una concepción lesiva de la vejez, que la interventa como un momento de la existencia pautado por la improductividad social, además de por la improductividad social, por el debilitamiento, por la degradación y declivex, es decir, cuestiones socialmente construidas. Es importante señalar que considerando que existen múltiples formas de envejecer y también la importancia de condiciones que se han ido construyendo a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, estos actores establecen la posibilidad de considerar esta población como un colectivo homogéneo. Esto no es posible dada esta divergencia de realidades. En este sentido se señalan diferentes variables que responden tanto a las condiciones estructurales como a otras que se han ido construyendo a lo largo del ciclo vital, que determinan, intervienen, explican la relación con las tecnologías, las motivaciones, los tipos de uso y las diversas formas de apropiación. La brecha generacional convive e interactúa con otras igualdades que determinan barreras para la apropiación, pero se presentan diferencias en cuanto a la jerarquía, a su jerarquía de acuerdo a los distintos autores. Contemplando esta heterogeneidad de situaciones e intereses de las personas mayores, la consideración de las TIC en relación a su participación en distintos ámbitos con la síntesis, de una visión de la tecnología como facilitador de un mayor involucramiento en los diferentes órdenes de la sociedad. Es muy interesante esta cita de Abad Akalá. Señala Abad Akalá en 2016 que algunas de las más importantes esperanzas de Internet no están centradas en el entretenimiento o incluso en la educación, sino en la participación como ciudadano, como actor cultural o como miembro o participante de un grupo social. De acuerdo con los planteamientos de la gerontología crítica, es importante trascender el análisis esencialmente sanitario de la vejez y el envejecimiento. Van a articularlo con dimensiones tales como el bienestar social, emocional o intelectual de las personas en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que ellas viven, y en relación con sus objetivos, sus expectativas y sus inquietudes. Se debe situar la vejez y el envejecimiento en términos de construcción socio-histórica compleja multideterminada con un alto peso de lo social, considerando a las personas mayores como sujetos sociales con derecho a ejercitar la ciudadanía, aportar y participar activamente en los procesos sociales democráticos y en un espacio intergeneracional desprendido de estigmatizaciones. Se ha abordado como asunto crucial de interés público la problemática de la inclusión digital de la participación activa de la sociedad del conocimiento en la participación, entendiendo que la participación activa en la sociedad del conocimiento es un derecho esencial que debe ser reconocido con un sentido universalista a todos los individuos y grupos sociales. Esto lo plantea la UNESCO en 2005. En nuestras investigaciones hemos podido visualizar que las personas mayores usuarias perciben el uso de las TIC como favorecedoras de su calidad de vida a partir de que facilitan cuestiones como la comunicación, las relaciones interpersonales, el desarrollo personal a través de diferentes actividades, el aumento de la autonomía, hay variados académicos y otras instituciones multilaterales que han sugerido con las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar a las personas mayores a mejorar su calidad de vida y mantenerse activas. Entre los autores se encuentran Llorite, 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 Llorite y Sánchez, Barra Secosub. En cuanto a algunos datos de Librapita en concreto, es interesante recalcar que según los últimos datos que nosotros tenemos, se han entregado a la fecha 215.494 dispositivos. Es un número realmente muy significativo. Un considerable número de beneficiarios declaran haber utilizado la tablet en la última semana. Cuatro de cada diez beneficiarios declaran haber utilizado la tablet en la última semana. Esta proporción es menor a la que se dio en la primera encuesta de uso hace ya varios años. Sin embargo, es un número o una proporción, mejor dicho, bastante significativa. Ha habido un crecimiento exponencial del uso de internet por parte de las personas mayores que en 2010 era de un 12%, en el 2016 de un 40%, recordemos que el Plan Librapita se inicia en el 2015, y en el 2019 un 49% de las personas mayores utilizan internet. Al comparar con distintos grupos etarios, el país observa que aún persiste, se llama la brecha gris, y se constata, por ejemplo, que en comparación con los jóvenes de entre 14 y 19 años, existe una diferencia porcentual de 51%. Y que la menor diferencia es con el grupo de edad de entre 50 y 64 años, siendo el 39%. Es igualmente una cifra significativa. Asimismo, mientras hay un crecimiento exponencial del uso de internet por parte de las personas mayores, también se percibe, y esto es muy interesante, un decrecimiento del uso de la tablet y de la capital, que ocurre coincidentemente con un crecimiento del acceso y uso de celulares inteligentes, por parte de la población beneficiaria del Plan. Pasando de un 24,5% de enero de 2016 a un 53,3% en mayo de 2019. En cuanto a la razón de no uso más señalada por los beneficiarios, continúa siendo la relativa a no saber usar el dispositivo. 4 de cada 10 beneficiarios declaran no haber utilizado la tablet en las últimas semanas, por no saber usarla. Esto implica un importante desafío, sin dudas, en cuanto a los procesos de apropiación de las zonas beneficiarios de entrar, y también en cuanto a las estrategias que dicha política pública debe llevar a cabo y debe continuar consolidando para intentar revertir esa dificultad. Un 48% de los jubilados o entrevistados declaran que están siendo ayudados por alguien de su entorno en el uso de la tablet. Cuando se consulta sobre quiénes los ayudan, las personas más mencionadas son los familiares directos, hijos, nietos, sobrinos. Esto es significativo y lo podemos vincular a lo que señala Barrantes y Cosugo, que señala que al estudiar la influencia de la esquina de composición familiar puede llegar a tener en la opción y la intensidad de uso de Internet por parte de las personas mayores en América Latina, comprueban que se da un aprendizaje intergeneracional entre las reacciones entre menores de edad y personas mayores dentro del lugar y un incremento del uso de Internet con la convivencia también con otras personas mayores. No obstante, se ha encontrado que es conveniente relativizar el factor positivo de la incidencia de los más jóvenes en el uso por parte de las personas mayores. Esto lo hemos encontrado en nuestras investigaciones. Es un factor importante, pero hay que relativizarlo. Muchas veces este apoyo no es sostenido o tiende a resolver un problema puntual. No siempre es significativo en cuanto a los procesos de apropiación por parte de las personas mayores. Es importante apuntar a un mayor apoyo en la apropiación y acompañamiento del uso por parte de las políticas en un contexto de diversidad de dispositivos para acceso a Internet. Es significativa la pregunta que se realiza en la última apuesta de Gravita a sus usuarios. ¿Ha realizado alguna capacitación en uso de tecnología? El 99% responde que no. Esto, en complemento con lo planteado anteriormente, sin duda que presenta desafíos sumamente relevantes. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto.